Vamos a platicar a continuación con Dani Sánchez, el CEO y fundador de Colau. ¿Cómo estás, Dani? Mucho gusto, buenas tardes. Don Darío y Rogelio, un privilegio estar con ustedes y con la gran audiencia entre la que nos encontramos. Feliz tarde a todas y a todos. ¿Qué es Colau? Pues Colau nació con la misión de que las micro y pequeñas empresas vendieran por Internet. Esa es nuestra misión desde el primer día. Sabíamos que para que las empresas puedan vender, tenían tres, por Internet, tenían tres barreras. Tiempo. ¿De dónde saca el tiempo? Una floristería, una llantería, una taquería. Conocimientos digitales. Esto de código, esto de posicionar la página por Internet. ¿Cómo va? Dinero. ¿Tengo que pagar a alguien que lo haga por mí? Son las tres barreras que hasta ahora hacían que el 90% de micro y pequeñas empresas, la lavandería de la Colonia, el restaurante, la tienda de ropa, no estuviera vendiendo por Internet. Este es un porcentaje que lleva siendo el mismo durante la última década. Y Colau nació con la misión, con el objetivo de la taquería, la llantería, las micro y pequeñas empresas vendan por Internet. Por supuesto. Qué interesante, Dani. Y al momento, ¿cuántas empresas, sobre todo me imagino que pequeñas y medianas, han podido subirse a su plataforma? Pues 100.000. Y este es un poco el dato, el dato del día, que llevamos un año de pandemia, un año de pandemia que se declaró oficialmente en marzo del año 2020, pero ya en febrero, obviamente, se empezaba a expandir. Y durante este año, Darío Rogelio, la pandemia ha provocado muchos cambios en nuestros hábitos. El más famoso es este, ¿no? La famosa mascarilla. Muchos de ellos se van a ir cuando la pandemia se vaya. Toquemos madera pronto. Pero hay dos en relación a las empresas que están aquí para quedarse. Uno es el trabajo remoto. Se estima que la mitad de las empresas que se han visto obligadas a experimentar con esto, el trabajo remoto, lo van a mantener. Qué gran noticia. La mitad de ellas van a seguir manteniendo a su gente trabajando desde casa. Y el otro hábito que está aquí para quedarse es la digitalización. Sabemos que, a causa de la pandemia, el 75% de las mexicanas y mexicanos está comprando por Internet. Sin embargo, antes de la pandemia, solamente un 10% de las empresas pequeñitas vendía por Internet. Es este motivo que originó el nacimiento del plan de digitalización MIPIME, al cual se han unido, por cierto, Darío, a Acapulco, a tu gran ciudad, tu maravillosa ciudad, y otras ciudades como Celaya, Mexicali, Coyoacán, Tapachula, universidades como la de Celaya, Autónoma de Guerrero, convirtiendo el plan de digitalización MIPIME en la mayor iniciativa de México, en la cual se han sumado ya 100.000 micro y pequeñas empresas. Estamos emocionados porque no tiene coste. Las pequeñas empresas van a emprender.com.mx y desde allá generan su página web, la crean y comienzan a vender por Internet, rompiendo esas tres barreras que antes hemos dicho que les estaban impidiendo hacerlo. Tiempo, conocimiento y dinero. Es rápido, fácil y gratuito. Claro. Dani, ¿cuál sería la expectativa para este año en materia de este reclutamiento? ¿Y qué esperarían ustedes en materia de facturación para estos negocios? Muy buena pregunta. Durante este año 2020, estas empresas han estado facturando 3 millones de dólares americanos de manera digital y un millón y medio de manera presencial. Ha todavía habido movimiento de manera presencial, pero que se ha originado en Internet. Durante estos 10 años, hasta el año 2030, tenemos el objetivo de llegar a un millón de empresas. ¿Y por qué el millón de empresas es tan importante? México tiene 4 millones de empresas. 10.000 arriba, 10.000 abajo. 4 millones. Un millón ha desaparecido en el año 2020. Ya no existe. Ha cerrado las puertas para siempre. Un millón. Nos quedan 3 millones. Vamos a digitalizar a un millón de estos 3 millones que quedan. Esta es la misión del portal emprender.com.mx. Que un millón venda por Internet gratis. Y sabemos que hay 2 millones restantes. Ojalá vayamos a poder, obviamente, llegar a todos ellos. Pero un millón en 10 años a 100.000 cada año es el objetivo que nos sumamos juntamente con las ciudades que se han unido a TAN y las cámaras y las universidades del Gran México. Oye, Dani, ¿y qué tan dispuesto ves al mercado mexicano, a los empresarios mexicanos incorporar este tipo de plataformas? Pues, es una anécdota, pero durante el primer mes de pandemia, en marzo, que el semáforo estaba en rojo, se unieron muchas. Cuando el semáforo bajó y se relajó, las micro y pequeñas empresas dijeron, ah, ya está, no hace falta continuar con esto de la digitalización, volvemos a la vida real. Pero el semáforo volvió otra vez, a naranja y a rojo, y las empresas ya empezaron a darse cuenta de que esto va en serio. Más allá de la pandemia, sus consumidores están yendo a Internet. Así que podemos decir que el COVID, más allá de las tragedias humanas, económicas, sociales, que son obvias, ha traído algo bueno, muy bueno, que es que las micro y pequeñas empresas, el 90% de ellas que no estaban en Internet, se ha dado cuenta que lo tiene que hacer. Y es algo que durante la última década se resistían, se resistían al cambio y el COVID les ha empujado. Es un cambio positivo. No solamente ahorran dinero, sino que una quinta parte de las empresas sobrevivientes han cerrado su tienda, pero continúan vivas en Internet. Un millón de ellas ha muerto, por desgracia. Pero una quinta parte de las sobrevivientes, sabemos, y eso es un número que os damos en primicia, en dinero en imagen, una quinta parte de las empresas sobrevivientes en México, micro y pequeñas, siguen vivas, pero han cerrado su local físico. Restaurantes cocinan desde su casa, tiendas de ropa, pues, venden por Internet. No hace falta que tener ningún local abierto. Así que esto es el futuro. ¿Por qué tener una tienda física cuando tus consumidores te están buscando por Internet? Y la otra parte de esta actividad, que es la entrega del producto en la última milla para ciudades, como mencionas, como Celaya, como Iguala, que son pequeñitas, ¿se puede terminar este ciclo? Sí, México tiene la gran ventaja que tiene una red logística bien buena. Hay otros países, como Centroamérica, por ejemplo, en la que es una labor casi imposible. Vender por Internet está muy fácil vender, pero ¿cómo se lo entregas al cliente? No hay manera de hacérselo llegar. En México, obviamente, existe esta ventaja. Correos mexicanos, funciona bien, hay otra red logística también, y la gente se está acostumbrando. Obviamente, la llegada de Amazon hace unos años hizo que la gente se empezara a acostumbrar a comprar por Internet y a recibirlo en su casa cómodamente. Entonces, incluso en las ciudades medianas y pequeñas, la gente se está acostumbrando a comprar por Internet. Ese 75% de consumidores mexicanos que compran por Internet es un porcentaje, de hecho, que está muy consolidado en ciudades más pequeñitas y en ciudades más grandes. Es un porcentaje que está bastante estable, ¿no? Bastante homogéneo entre todas las ciudades, independientemente del tamaño. Pues, Dani Sánchez, CEO y fundador de Colau, muchísimas gracias por permitirnos practicar contigo y conocer más de esta plataforma. Pues, un privilegio, un abrazo a todas y a todos, y de nuevo les animamos a que vayan a emprender.com.mx y se sumen al plan de digitalización MIPM. Gracias por la invitación, un honor. No, muchas gracias. 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 Gracias.